¡Gol! ¡Gol del Deportivo Cuenca! No lo festejan, no lo celebran, pero está anotando el equipo del conjunto morlaco, el equipo de Soler. Remate potente de Juan José Govea, el delantero que estábamos destacando. Todas sus bondades deportivas, todas sus bondades futbolísticas en el tiro libre. Rarísima la conquista, Juan José Govea. Fue directamente al marco de Viveros. El balón en contra, fue en contra, realmente el pase terminó siendo un pase. Pero bueno, ya los que gozan son los morlacos, están ganando los inlabureños. Es que yo creo que los cuencanos, si todos nos quedamos así sorprendidos, ¿qué decisión se iba a tomarse en una posición adelantada? No, es Luis Solfoy Diego que remata como el mejor delantero del Cuenca. Y la mete en propia puerta. Está para su, no top señora, ahí está. Surdazo de Wilson Folleco, la primera conquista del partido, después del tiro libre de Govea. Créalo señor, son las cosas que pasan en el fútbol. Un error muy grueso de Folleco que marca la primera conquista para los cuencanos en los últimos minutos del primer tiempo. Al minuto, atención con Franklin Sala. Gol, va en el merco adentro. Gol. Inbabureño Franklin Sala, no terminaba de decir si quiere sutileza, calidad y que vaya a un ángulo. Gol, y Franklin Sala hace lo dicho, pierna a diesta para clavarle e incomodar al Meta Dren que solo la ve pasar. Y a los de Inbabura, al cierre de la primera etapa, ponen la del empate. Decíamos que esta era una clara posibilidad de gol. Maestro, ah, el mago, que pegada, el mayor goleador del fútbol ecuatoriano de este año. Por encima de la barrera imposible para ver, que sutileza para pegarle con el borde interno. Franklin Sala dice que esto es uno a uno. Que golazo Robin. Espectacular, Franklin Sala y así concluye la primera. Gracias. 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 Gracias.